Tú me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Tú me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Ay, medio loco por ti, medio loco por ti me siento Me la paso de día y noche preguntándole al viento Ay, ¿qué será de ti? ¿qué será de tu pelo negro? ¿qué será de tus dos estrellas que me roban el aliento? Ay, tú me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Ay, medio loco por tu amor Medio loco con tu recuerdo Que se pasa poquito a poco recorriéndome el cuerpo Oye, ven en mi ansiedad La que me envuelve si no te tengo Ay, yo te pido, te pido, niña, ven, devuélveme el aliento Ay, tú me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Ay, medio loco por ti, mi amor Me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Ay, yo te voy a pasar por la calle equivocada Abre tu cortina, atiende mi llamada Adornaré la luna Con tu sonrisa, con tu mirada Tu sonrisa como café Negro, un café que me quita el sueño Como te explico, mi niña, que quiero ser tu dueño Ay, tú me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Ay, loco, 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 lo que no estoy Me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Y con New York salsa, medio loco Tú me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Sin sentido, sin razón Ay, medio loco Escucha mi corazón Ay, tú, 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 loco, loco, por tu amor Me tienes medio loco, medio loco, por tu amor Amor, la copa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre Por una mujer Me tienes medio loco, medio loco, por tu amor ¿Dónde estará mi niña? Allá en el bosque de la China Ay, la chinita se me perdió, se me perdió Que tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Lo, lo, loco, por mi, mi amor Ella loco, ella loco, por tu amor Ay, tomando pastillita pa'l corazón Ella loco, ella loco, por tu amor Y tú me tienes, me tienes, me tienes, tienes fuera de control Ella loco, ella loco, por tu amor Oye, y hasta la Billy Rubina se me subió Lo, 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 lo Tú me quieres medio loco, medio loco por tu amor Tú me quieres medio loco, medio loco por tu amor